Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares, del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Dios del amor, los que buscáis solas en vuestras penas, y alivio en el dolor. Dios está aquí, y vierte a manos llenas los tesoros, de divina dulzor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Dios del amor, oh rara caridad y real fineza, oh dulce memorial. Dios está aquí, con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divinal. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Amén. Gracias por ver el video. Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará. Ya lo verás, te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño Yo soy, de ahora en adelante nada nos separará. Ya lo verás, te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par eres mi mejor amigo. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar Y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote le va el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, en cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús Música Gracias.